Muy contentos, esto lo veníamos planeando hace mucho tiempo, el tema de poder adquirir un presupuesto para poder reformar, digamos, la parte de edilicia de nuestro jardincito, que se nos estaba complicando. Ya lo hemos tenido con el tema de la parte de gas y de techo interno, pero nos estaba faltando toda la parte de afuera, que la verdad que está bastante deteriorada. Y como saben, nosotros con el tema del presupuesto de las cuotas y todo eso, vamos para el tema de los sueldos y entonces es imposible que podamos hacer, digamos, afrontar la situación económica de una parte de edilicia. Claro, y entonces se gestionó una ayuda. Hemos gestionado una ayuda para que podamos realizar este trabajo, digamos, de refaccionar y darle más vida al jardín y a todas las otras partes que utilizan el jardincito, que son la iglesia evangélica. Bueno, ¿y cómo llega esta ayuda? Bueno, a través de la diputada. Sí, nosotros, bueno, recibimos un mail en donde se nos daba la oportunidad para mandar un proyecto y, bueno, lo hemos elaborado en conjunto con la congregación y, bueno, tuvimos la respuesta inmediata. Bueno, bienvenida aquí a la ciudad de Crespo y, bueno, trayendo una ayuda para este jardín. Sí, muchas gracias. Sí, con esa intención, ¿no? Y contenta de poder ayudar. Había sido solicitada la colaboración el año pasado. Nosotros tenemos subsidios en el Congreso exclusivamente para instituciones, para instituciones que tengan personería jurídica. Y, bueno, estamos hablando de 22.000 pesos al año para repartir entre las instituciones que uno, la mayor cantidad que uno puede ayudar, ¿no? Porque vos te encontrás con que todas están con problemas de carencias, las escuelas, los hospitales, los clubes y todas aquellas instituciones que cumplen una función educativa, social, importante. Ojalá que tuviéramos más presupuesto, ¿no? Pero por lo menos para nosotros, los diputados de la oposición, es eso. Entonces, el año pasado no llegamos porque ya estaban presentados y este año los teníamos en carpeta, los avisamos, presentaron el proyecto y, bueno, venimos a colaborar. Te digo, ojalá fuera más lo material, pero de todas maneras yo creo que es una ayuda, una colaboración para que ellos sigan adelante con sus planes, ¿no? De crecer, de hacer una escuela, como me estaban contando, primaria. Ojalá y que reciban el apoyo de toda la comunidad, ¿no? Y de las autoridades que estén más cercanas, no solo de los diputados nacionales. Ojalá que... Yo sé que son muchas las escuelas, en todas las que yo voy, siempre encuentro carencias de todo tipo, pero bueno... Y en casi todas se puede hacer gracias a los padres, ¿no?, que forman cooperadoras. A las cooperadoras y muchas veces a los docentes. Los docentes a veces, en muchas escuelas, sacan de su bolsillo para comprar lavandina, tizas, las cooperadoras también que trabajan y aportan, ¿no? Pero bueno, no es eso, no. No, educación, salud y seguridad son funciones indelegables del Estado. Y bueno, y ahí es donde el Estado debiera estar presente. Y no está, porque no es solo hacer materialmente un edificio. Es después dotarlo de calidad, que el edificio no empiece a los pocos años a deteriorarse, ¿no? Porque se hace con malos materiales o falta lo que debiera estar. Y fundamentalmente calidad educativa también y que la gente haya un mantenimiento de ese edificio y de las necesidades que insume todo lo que es la educación, ¿no? Bueno, y aparte del Jardín de Crespo, ¿en qué otros lugares también ha estado entregando la ciudad? Mira, he estado entregando instituciones como Cruzamen, instituciones como una cooperadora de la Escuela 52, que está en un barrio muy carenciado. Ahora vamos después también a entregar en Villahuay. Y bueno, siempre escuelas, centros de salud, clubes, todos aquellos que cumplen, ya te digo, funciones educativas y sociales. Bueno, decimos de cuánto es el cheque y hacemos entrega. Entregamos el cheque. No sé, el importe me parece que no corresponde. Entregamos el cheque y bueno, y esperamos que poder contribuir con nuestro granito de arena para la gran tarea que yo realizo. Bueno, muchísimas gracias por todo y esto nos viene bien para poder comenzar con lo que es refacción y pintura de la parte de adelante del jardincito. Cambiarle la cara. Cambiarle la cara.